¡Bravo! 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 Corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, corazón. Basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, corazón. Basta corazón, no llores, tu vida no tiene perdón, corazón. Corazón, y si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Y si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Basta corazón, no llores, tu vida no tiene perdón, corazón. Un corazón de madera me voy a mandar a hacer, un corazón de madera me voy a mandar a hacer, para que no suces ni llores ni sepa lo que es querer, para que no suces ni llores ni sepa lo que es querer. Arbolito malcantado, cuyo fruto plantegué, arbolito malcantado, cuyo fruto plantegué. Otras te estarán gozando, la gente plantó ya no, otras te estarán gozando, la gente plantó ya no. Ya me convencido de la realidad, ya me convencido de la realidad, de tus camaradas, de tu falsedad, de tus camaradas, de tu falsedad. Yo me iré a mi tierra, tú te has de quedar, yo me iré a mi tierra, tú te has de quedar. Mal agradecido me has pagado más, pobre desgraciado me has pagado más. Si por qué te quiero desesperado, si por qué te quiero desesperado, si por qué te quiero desesperado. Yo me iré con otro, tú te has de quedar, yo me iré con otro, tú me has de llorar. Todas me tienen envidia porque tengo este chorizo Todas me tienen envidia porque tengo este chorizo Tan bonito y atractivo, parece un muñequito Tan bonito y atractivo, parece un muñequito Escucho lo de primera, yo respiro prescrito Escucho lo de primera, yo respiro prescrito Lo saqué de contrabando, del poder de su querida Lo saqué de contrabando, del poder de su querida Por esa banda, por la otra banda, mi palomito se fue volando Lo estoy buscando pero no pude, entre las luces se me ha perdido Esto te digo cantando para que te acuerdes llorando Esto te digo cantando para que te acuerdes llorando Esto te digo cantando para que te acuerdes llorando Si tú me quieres, me grito Si no me quieres solito, ya me puedo Si tú me quieres solito, ya me puedo Música 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 El día en que te conocí, yo nunca lo voy a olvidar Porque desde que yo te vi, sentí lo sublime de amar Porque desde que yo te vi, sentí lo sublime de amar Música 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 Desde que te fuiste, desde que te marchaste Mi vida no es vida, es más que suelar Desde que partida, desde que me dejaste No tengo alegría, sin ti nada es igual Desde que te fuiste, mi vida es un tormento Estás con las horas, orando por tu amor Disculpa, tengo de amarte así Disculpa, tengo de amarte así Fui despreciada por tu amor Así le pagas lindo creer A mi cariño que te ofendré Fui despreciada por tu amor Así le pagas lindo creer A mi cariño que te ofendré Llorando sangre yo viviré Llorando sangre yo viviré Porque yo te recordaré Que despreciaste a mi querer Y donde mi alma no sé qué hacer Así le pagas mal tu querer A mi cariño que te ofendré Y donde mi alma no sé qué hacer Así le pagas mal tu querer A mi cariño que te ofendré Y donde mi alma no sé Si tu casa fuera cárcel Y tú fueras mi carcelero Si tu casa fuera cárcel Y tú fueras mi carcelero Durante toda la vida Tu casa no saliera Durante toda la vida Tu casa no saliera Música Me engañaste Me engañaste, me dejaste En mi caro, mi cariño Me engañaste Me engañaste, me dejaste En mi caro, mi cariño Deja mi vida, deja mi amor Que solo llorando me pasaré Deja mi vida, deja mi amor Y en mi cariño Y en mi cariño Y en mi cariño Para que veas Para que veas que ya no te quiero Otro cariño Y en mi cariño Deja mi vida, deja mi amor Que solo llorando me pasaré Venga mi vida, venga mi amor Que ya en fin la vida se muere amor Venga mi vida, venga mi amor Que solo llorando me pasaré La psicoteca Ecuador